Bueno, continuando con el tercer video del curso como tal, porque tenemos el video introductorio y ya estamos en el tercer video, voy a comenzar a detallar esta pieza que tiene Starlord en la parte de la frente, donde vendrían sus cejas. Simplemente acá, con la brocha Edge Polish, comienzo a pulir planos, para tener un acabado más hard surface, menos inorgánico, como les he venido diciendo. Acabo de utilizar la brocha Slice Curve. Quiero que sepan que este video está adelantado a 1.5x de su velocidad original. Es decir, este video en total dura 1 hora. Al estar a esa velocidad queda de 45 minutos. Es decir, no se pierde mucho, porque la velocidad solo está aumentando en un 50% de la velocidad original. Entonces acá utilizo Slice Curve. Miren el corte que hice. Luego aplico Mirror and Weld. Y básicamente acá voy a sacar esta pieza, que es con la que voy a trabajar en este momento. Todo lo separo por polygroups. Creo que acá Cybrus está guardando el archivo. Sí. Listo. Separo todo por polygroups. Convierto esto en un solo polygroup con Control W. Control W para el otro, para tener así los dos polygroups. Le voy a dar Delete Hidden, porque la pieza lo que hice fue duplicarla. Le doy Close Holes, o cerrar los huecos que quedan después de haber hecho el corte. Close Holes. Y acá tengo que resolver este pequeño problema porque la forma en la que cierra el hueco no es la mejor. No nos permite como un buen desarrollo objeto. Simplemente acá modifico un poco la forma. Nuevamente le doy Close Holes. Aplico Dynamesh. Sí. Es mejor. Al aplicar Dynamesh me quedo la forma más como la esperaba que anteriormente. Entonces nuevamente acá con Edge Polish comienzo a pulir estas partes del modelo, dándole un acabado más Hard Surface, más de objeto fabricado. Nuevamente con Edge Polish simplemente paso la brocha sobre sobre estas áreas. Hasta que vea que los resultados son como más acercados a lo que espero en un objeto como estos o a la referencia que tengo en mi segundo monitor. Simplemente puliendo con tranquilidad. Y después de que hago eso, a la pieza original simplemente aplasto, puede ser con cualquier brocha, en este caso estoy usando Edge Polish también como para establecer mejor los planos. Y en este caso también usando nuevamente como los Edge Polish, lo que hago es revelar la pieza que queda debajo. Ahora con Move simplemente ajusto proporciones. Y con Edge Polish sigo puliendo los planos. Y la parte superior. Bueno, así ya tengo una pieza un poco más establecida. Ya se ve un poco más limpia que el boceto que teníamos inicialmente. Y es lo que les decía anteriormente. Simplemente estamos acá abordando pieza por pieza por pieza para tener un poco más de facilidad a la hora de trabajar en cualquier objeto. Abordarlo por partes pequeñas. Así nos así convertimos, como les decía anteriormente, un ejército muy grande lo convertimos en una batalla uno a uno. y creo que ese ejemplo para la vida nos sirve mucho. Hagamos cada cosa de la forma más sencilla posible y así podemos tener éxito un poco más fácil en cualquier cosa que nos propongamos. Es decir, como les decía, un paso a la vez. Nunca aborden una tarea gigante viéndola como eso, como una tarea gigante. Traten de abordar cada tarea, por muy gigante que sea, en pequeñas tareas. En pequeñas... O sea, hacer algo grande, pequeño, dividirlo y empezar por cada parte individual haciéndola lo mejor posible. que es básicamente la forma en la que abordamos esto. Entonces, viendo las referencias, veo que esta parte de acá de pronto es un poco más en punta. No es tan amplia o tan ancha como la había visto inicialmente. Esa es la gran importancia de tener las referencias a mano. Porque una cosa es hacer lo que tú crees que viste y otra cosa es hacer lo que ves como tal en una referencia. La referencia siempre va a ser supremamente útil. Acá con Pinch, defino mejor esos bordes o esas esquinas. Nuevamente con Move. ajustar un poco mejor las proporciones de esta parte de la máscara. Bajo la subdivisión. Aplano esto acá un poco más, ya que en la referencia veo que es más aplanado en esa parte inferior. Y ahora acá con Dem Standard, que es una de las brochas que más utilizo, por lo menos cuando estoy haciendo modelado orgánico, defino algunas puntas. Dem Standard es la única brocha que conozco en Sibris que es Carva sin presionar Alt. Por el contrario, cuando presionamos Alt lo que hace es que crea un relieve bastante definido. Y a veces la uso para crear esquinas cuando presiono Alt. Creo que acá voy a usar, sí exacto, con Alt. Miren que lo que hace es crear como una esquina bastante definida. Y ahora con Edge Polish, lo que hago es acentuar esa ilusión de que hay una esquina en esa parte del modelo. Ahora con Pinch, defino un poco mejor estos pequeños bordes y biseles que tiene el modelo en esta parte. Como les digo, puedo verlos en la referencia. Entonces los trabajo lo mejor posible en esta parte de la creación del modelo. Este curso va completo desde la bocetación en 3D, desde la escultura digital de cada parte a Surface hasta una pintura digital que vamos a lograr finalmente. O sea, hay una parte de render en Keyshot y después de eso vamos a Sibris porque justamente, como les decía, inicialmente yo tenía planeado hacer los renders en Keyshot, lo cual hice, pero no me sentía absolutamente cómodo con el resultado en Keyshot. O sea, no me gustó el resultado del render en Keyshot en esta ocasión para este modelo. Pero también voy a mostrar eso en el curso. Finalmente esos renders en Keyshot no los usé. Finalmente saqué el render en ZBrush y terminé haciendo ya postproducción de la imagen en Photoshop. Esto lo vamos a ver ya en los videos posteriores a estos. Bueno, nuevamente acá sigo ajustando proporciones, haciendo todo más ajustado que la máscara se vea pues como un objeto bastante compacto que no veamos como partes flojas o sobrantes. Acá traje o utilizo la brocha Layer, que es bastante útil. Simplemente presiono Alt y lo que hago es que esa brocha en ese caso escarba. Pero finalmente decidí no hacer aún esa parte del modelo. Acá nuevamente regreso a esta pequeña pieza que tenemos a los lados de los ojos de Starlord. o la máscara de Starlord. Nuevamente ajustando proporciones la parte de la frente. Con AcePolish sigo puliendo un poco más todas las ondulaciones que vea en el modelo. Un poco aquí y otro poco allá. Ajustando, ajustando cada parte como les digo para evitar que luzca como un objeto con partes móviles o flojas que pueda parecer que se están dañando o que están defectuosas. Aquí uso bastante esto para que parezca que no hay gran separación entre estas partes del casco. Que parezca que está bien fabricado, que está nuevo, que está bien ajustado. Nuevamente con la brocha Move ajustamos tanto como podamos. Ahora lo que voy a hacer es que enmascaro la parte del otro lado y con Clip Curve hago este pequeño corte acá. El cual luego voy a resolver al otro lado simplemente aplicando Mirror and Weld. EscudOW Y The Y The and Gracias. En las que me parece necesario simplemente aplico shift que es la brocha de suavizado y veo que estoy usando mucho la palabra simplemente. Acabo de caer en cuenta de ello. Voy a tratar de no usarla tanto. Acabo otra vez un corte acá en este lugar para que esta pieza se vea más ajustada junto con la parte trasera del casco o junto con la parte del casco. Ajustamos con la brocha Move. Veamos que estemos trabajando en simetría. Sí, no estaba trabajando en simetría, entonces borro esa parte. La ajusto mejor acá. A veces es simplemente, otra vez simplemente, a veces es necesario o mucho más fácil trabajar en una pequeña pieza y luego copiarla después de que esté terminada. No necesariamente tenemos que tener encendida la simetría todo el tiempo. Con H-Polish, continúo puliendo esta parte de la superficie. Aunque si no estoy mal, creo que esta pieza es una de las más orgánicas que quedaron en el modelo porque realmente no trabaja mucho en ella. Y la verdad no se nota tanto, porque no es una pieza tan vistosa, por decirlo así. Normalmente hago los pequeños cortes y continúo ajustando. En esta parte del modelo, que se vea tan ajustado como sea posible. Lo que les decía inicialmente, que se vea como un casco fijo. O sea, si bien tiene partes móviles y paneles, que se vea bastante ajustado. Que no se vea desajustado, que no se vea como dañado o golpeado. Aunque idealmente el casco de Star-Lord tiene sus golpes, ¿cierto? Porque después de todo es un guerrero legendario, un forajido legendario. Entonces, claro, tiene sus aventuras, el casco no está nuevo o la máscara no está nueva. Tiene sus abulladuras, sus golpes, sus rayones en la superficie. Pero aún así debe lucir, debe lucir resistente. Entonces es bastante importante tener eso en cuenta. Acá otra vez, un corte. Definimos el corte. Que no sea tan amplio, que no sea tan amplio el espacio. Otro corte acá. Nuevamente podemos definir este acá arriba. Sí, se ve mucho mejor. Y aplicamos mi Round World. Ok. Nuevamente con Age Polish. Podemos ir puliendo un poco acá la superficie. No sé si ustedes lo noten muy bien, pero en mi monitor se ve como cierta ondulación en la superficie. que nos indica que el objeto, o sea, en vez de parecer como una parte metálica, aunque sí lo parece, parece una parte metálica como algo abollada. Como después de que las latas de un automóvil sufren un pequeño accidente y tratan de dejarlas como estaban, después de darle mucho con un martillo, que no se ve tan perfecto. Entonces ese tipo de cosas es la que debemos evitar. Pues en este caso, porque a veces de pronto ese es el look que queremos dar. Si estamos creando, yo qué sé, por ejemplo, un orco o un guerrero cuya armadura queremos comunicar que ha sido testigo de muchas batallas, que ha sufrido muchos golpes, entonces ese es antes el look que deberíamos estar buscando. Entonces todo siempre depende de nuestro objetivo final para comunicar o de nuestro diseño como tal. Normalmente acá continúo puliendo con H-Polish. Aplico otra vez Mirror and World. Ahora voy a trabajar, creo que en la parte de los lentes de la máscara. Entonces eso creo, porque los estaba señalando con el cursor. Entonces miren que esta pieza, por ejemplo, está... Solo tengo uno de los dos lados. Entonces ya después de que trabajo en ella un momento, la puedo aplicar al otro lado con Mirror and World. Sin mucho inconveniente. Simplemente pulo la parte de las cejas. En realidad sí parecen como unas cejas de un personaje. Algo me recuerda un poco a Beto, el de Plaza de Césamo, que tenía una uniceja. Y hay bastantes personas que tienen uniceja. Es posible que hayan basado a Starlor en alguien así. Bueno, continúo puliendo. Esta creo que es otra de las partes del modelo a las que no les trabajé mucho. Básicamente creo que esta misma que estoy haciendo acá es la que queda para la parte final. Porque muchos de los objetos que vemos aquí en la máscara fueron rehechos al final, ya con un nivel de detalle más alto. Por ejemplo, esta parte en la que estoy trabajando utilizo una técnica de retopología para... Finalmente, para crearla mucho, mucho más limpia. Donde no tiene como esta sensación de curvas o abolladuras u ondulaciones. Nuevamente continúo acá puliendo las partes necesarias. Yo creo que a esta parte no hay como mucho más que hacerle acá. De pronto puliré un poco más estos bordes. Posiblemente aplicar Mirror & Weld. Bueno, con Pinch, definir nuevamente estas esquinas. Acá un poco. Todavía se ve muy orgánico para mí. Acá lo que hice fue cambiar este material al Basic Material 2 que tiene Sibirush. Es un material muy útil para modelar objetos hard surface porque tiene un muy buen registro con la luz. Entonces nos permite ver muy bien como la reacción que tiene el objeto con la luz, la reacción que tienen los biseles, las esquinas del objeto. Miren que obtiene muy bien como los pequeños rayos de luz. Continúo puliendo aparentemente con H-Polish para tener un mercado más de fábrica. Y creo que acá voy a comenzar a trabajar en los lentes finalmente o por fin. Duplico el objeto. Y voy a usar, a ver, no recuerdo bien como modelé esta parte. Entonces vamos a sorprendernos de cómo lo hice. Creo que aquí usé Unify. Y es porque básicamente necesito otra vez la simetría radial, que es la que les mostré anteriormente. Entonces bajo el tamaño. Y aumento la resolución del Dynamesh y lo aplico. De hecho la voy a aumentar un poco más. Trabajo con Polish para pulir la superficie para que quede más orgánica o más pulida. Porque en este caso es como un cilindro. Y ahora sí creo que voy a utilizar nuevamente la simetría radial. Subo el radial count a 66, creo que fue que lo hice. En realidad no importa, simplemente lo que importa es que sea lo suficientemente denso como para lograr un enmascarado de este tipo, que es como lo que estoy intentando. Enmascaro esa parte y ahora con Standard, lo que intenté fue crear como este pequeño relieve. Hago más subdivisiones. Nuevamente con Standard. Y con Shift. Standard y Shift para ir puliendo un poco los bordes. Ahora con Age Polish. Aquí creo un Polygroup. Yo doy Delete Lower y Group Loops. Ahora con Standard quiero asentar un poco más este pequeño relieve acá que tienen en sus lentes. y con PINCH lo defino otro poco más. Aquí podemos suavizar un poco más esta parte. Con Shift. Y con PINCH muy, muy suavemente. Ahora aíslo visualmente esta parte. También puedo pulir acá un poco con PINCH, pero usando ALT. Aíslo visualmente y enmascaro nuevamente acá. Creo que es un Polygroup, Group Loops. Y ahora lo que voy a hacer es extender un poco o mover un poco hacia adelante. Y como esto tiene cierto pequeño relieve. O sea, no es totalmente esto plano acá, sino que tiene como un pequeño relieve. Con la brocha MOVE en un nivel muy bajo de intensidad de la brocha. O sea, empiezo simplemente a mover un poco la curvatura del lente. O sea que quedemos satisfechos con dicha curvatura. Acá simplemente la miro como es de perfil. Con H-Polish pulo un poco ese centro. Y acá simplemente pulo otro poco más con Shift. Para tener un borde no tan definido. Eso nos ayuda a captar la luz un poco más. De manera más útil para el modelo y para el render. Continúo puliendo. Gracias. 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 Acá sigo tratando de eliminar una pequeña superficie no muy definida que quiero cambiar. Cambiar. Con H-Polish. Nuevamente suavizo un poco acá estos bordes. Si subdivido los suavizo un poco mejor. No recuerdo bien que era lo que estaba viendo acá. A ver si el video, si ver este video me aclara un poco. Dupliqué la sub-tool. Ya. Creo que ya. Con eso es suficiente No recuerdo que era lo que estaba mirando Nuevamente dupliqué No recuerdo bien que dudas tenía yo con ese objeto Porque así como está en ese momento me parece que ya Parece estar bien Ah creo que estaba teniendo unos problemas con la escala del objeto Bueno Ah ya sé que era lo que iba a hacer Iba a aplicar Siri Measure Para proyectar el detalle encima del otro Porque había unos bordes que no estaban quedando Muy bien Entonces al aplicar Siri Measure Si se dan cuenta acá En ese momento lo estaba aplicando al modelo Al aplicar Siri Measure la topología queda un poco más limpia Si se dan cuenta acá Ahora lo que hago es que voy a proyectar Ese detalle El detalle que tengo en este Sobre el modelo viejo Y ya eso me ayuda A pulir mejor el objeto Ahora nuevamente aplico Otra vez Unify Para resetear el objeto al punto 00 000 de ZBrush Y pulir mucho mejor La forma Ahí lo estaba comparando con la referencia Y creo que se parece Bastante Acá trato de redondear un poco más esta forma del lente Creo que ya ahí Quedo satisfecho con dicha forma Y una vez que lo logro Creo que ya el paso a seguir Es simplemente poner el lente En el lugar donde debe ir Y aplicar Mirror and Weld Si Ya tiene una apariencia un poco más Más natural A comparación del lente original de Starlord Ahora lo que voy a hacer es Bajar el tamaño Porque está realmente grande Quitar la simetría radial Ubicarlo En la posición cercana A donde va a ir Escalar Y ubicar Miren como usamos un cilindro básico Que fue el que Al principio del primer video Establecí en el casco Y ya ahora va a ser reemplazado por el objeto Al cual le hicimos Más cantidad de detalle Ya podemos seleccionar este cilindro Eliminarlo Y seleccionar el que ahora es el lente Y aplicar Mirror and Weld Primero tenemos que eliminar las subdivisiones Aplicar Mirror and Weld Y ya Ahí tenemos el lente como tal Guardamos el archivo Y vamos a seguir trabajando en esta Pequeña parte En la parte pues de la De la frente Seguimos puliendo con H-Polish No recuerdo si a esta parte Después también le hago retopología Creo que sí Pero no estoy seguro Seguimos puliendo con H-Polish Todas estas partes Que necesito que se vean más planas Menos orgánicas Incluyendo esta parte del casco Que como les digo finalmente Termino Retopologizando en uno de los videos Que veremos posteriormente Por acá mientras tanto Continuo Simplemente moviendo Ajustando proporciones Haciendo que cada Parte del casco Sea tan parecida al original O a la referencia Como sea posible Si bien les digo que es importante Abordar cada parte Y trabajar en cada parte Hasta que quede tan parecida O hacerle tanto detalle Como sea posible También es importante Ver el modelo De vez en cuando Como un todo general ¿Cierto? Y empezar a A hacer pequeños ajustes Creo que acá voy a Tomar una de las partes De la máscara Si esta parte frontal De la máscara Que de hecho está Debajo Del casco Sería como el Llamaría yo la carcasa Esta parte de acá Y voy a hacer este corte Que viene para los Para los Lentes Recuerdo que con esta parte Luché un poquito Para poder Conseguir el look final Trabajé con diferentes Con diferentes brochas Como slice curve Como Circle curve Creo que se llama Ya veremos Acá lo que hice fue Bajar un poco la subdivisión Para ajustar las proporciones Cuando tenemos las subdivisiones Más bajitas Es mucho más fácil Jugar con las proporciones Entonces por eso es importante Mantener el modelo Con subdivisiones Tan bajas Como sea posible Por lo menos En 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 una En un estado Temprano Del modelo Acá continúo ajustando Ajusto esta parte De acá Con la brocha move Simplemente uso La herramienta Transparent De SeaBrush Que nos permite ver A través de los otros O de las otras subtools Para ver que tan Acercado estaba Para hacer ese corte Acá sigo usando Las proporciones Un poco Mejor Que nos siga dando Como ese look Redondeado Que tiene la máscara Mira Mira un weld Mira acá esta parte Un poquito Con Shift Que es la brocha Suavillado Por defecto En SeaBrush Y ahora Voy a comenzar A hacer los cortes Respectivos Con la Creo que fue Con Slice Circle Delete Lower Voy a guardar El archivo Incrementado Incrementando El número Selecciono aquí Square Para que el círculo Sea perfecto Aquí al ojómetro No, no está en el centro Aquí puedo ver Que no está en el centro Pero ok Si así lo hice En ese entonces Está bien Pues creé Ese círculo Después le di Mirror and weld Y Creo que ahora Selecciono Slice Curve Si no estoy mal Nuevamente Slice Circle Para que vean Un segundo círculo Dentro de este Sí Ahí hay el cálculo Creo que ahí Estaría bien Ya ha creado Ya hay que Ha creado Un segundo círculo Al interior Del otro círculo Que necesito De hecho Esos dos Círculos En esa parte Creo que acá Aplico Mirror and weld Abo en slice curve Acá me estoy Referenciando Con la referencia Que tengo En el segundo monitor Acá simplemente Creo Un segundo corte De una piececilla Que viene acá Abajo De la parte De las cejas Y aplico Mirror and weld Ya me queda Esta parte Exactamente Queda mucho mejor Bueno El video Termina entonces acá Nos vemos en el Próximo video Próximo video